Hola yo soy Daniel Flores y hoy vamos a hablar de monitores in-ear Acaban de entregarme mis Ear 6 Pro de A&R Miren estos bebés que hermosos Vamos a hablar de que son y para que sirven Y vamos a visitarnos en la tienda para que vean todo el proceso Desde la toma del molde hasta que están terminadísimos Probablemente hayas visto que cuando tus artistas favoritos tocan en vivo Tienen unos audífonos especiales, algo así Lo que se escucha en esos audífonos es lo que normalmente escucharías en un monitor de piso En esos audífonos lo que están escuchando es Uno, a sí mismos, su propio instrumento Y dos, al resto de la banda ¿Pero por qué prefieren usar monitores in-ear a monitores de piso? ¿Es uno mejor que el otro? Bueno, la verdad es que usar monitores de piso tiene pros y contras Y usar in-ear también tiene pros y contras Los problemas más comunes de tocar con monitores de piso son Uno, que no están en tan buen estado Te puedes tocar un monitor ya correteado Que va a sonar como la radio de la combi O tienes que compartir tu monitor como otro músico Entonces esos son los músicos Tú tienes que poner el monitor al medio Y en verdad ninguno de los dos se va a escuchar bien Otro problema de los monitores de piso es que hace feedback con el micro El sonido del micro, por ejemplo el de la voz, sale por el monitor de piso Atada al oído Termina el concierto, te vas a tu casa, te echas en tu cama y escuchas Ese es el sonido de tu oído Mano Gran José Otros problemas adicionales de los monitores de piso Que son un poco menores son por ejemplo Son súper grandes y súper pesados Si tienes a alguien que los cargue, todo bien Pero si tu banda tiene que encargarse de llevar el monitoreo Buena suerte brother Sin contar que también ocupan mucho espacio en el escenario Si es un festival gigante no hay ningún problema Pero si tienes que tocar en un bar pequeño y son 7 músicos Y cada músico quiere su propio monitor Olvida Los monitores in-ears, estos audífonos de acá Resuelven la mayoría de los problemas que acabamos de mencionar Para empezar siempre van a estar en buen estado A menos que los tires pues al agua, al fuego, no sé Si los limpias y le das mantenimiento cada cierto tiempo Siempre van a estar en buen estado Dos, no tienes que compartirlos con otro músico Sería un poco raro que uno tenga un audífono Ay tu poteste, tu poteste Tres, con esos audífonos también se acabaron los problemas de feedback Si tienes los audífonos puestos El micro ya no va a captar lo que sale de aquí Entonces se acabó ese look que hace Y lo mejor de todo Vas a poder cuidar mejor tus oídos Y como músico es obviamente algo muy importante Esos audífonos van a ir conectados a un bodypack inalámbrico En el que vas a tener una perilla con la que controles el volumen Entonces tú mismo manejas el volumen de lo que va a llegar a tus oídos Así como cuando escuchas música en tu celular con audífonos igualitos Si los usas de forma responsable a un volumen razonable Vas a cuidar tus oídos Habíamos hablado también del problema de cargar los monitores Esto no pesa nada Pues que pesara un gramo Los monitores de piso pueden pesar 10, 15 kilos Y si tienes que llevar 7 A la broma de provecho Habíamos hablado del espacio que ocupan los monitores de piso en el escenario Esto que espacio ocupan esto pues nada, nada, nada Puedes tener el escenario limpio de monitores Para que corras por todo el escenario Para que tus bailarinas no se saquen la mugre Además te ahorras el alquiler de los monitores de piso Ya entonces con esto hemos solucionado algunos de los problemas más comunes Pero usar monitores in-ears tiene muchos más beneficios Creo que el más importante es que como están hechos a la medida de tu oreja Van a estar totalmente sellados y van a aislar totalmente el ruido del mundo exterior Cuando los tienes puestos no vas a escuchar nada de afuera Solamente vas a escuchar la mezcla que te manda el monitorista A mi me pasó una vez que tuve que tocar en Sargento Pimienta Al costado de mi amigo Hans Menacho que estaba en la batería Y como saben mi querido Hans toca fuerte Yo estaba al costado, justo al costado de su crash Y ese crash me daba tanto al oído que empecé a perder el equilibrio Yo empecé literalmente a marearme y a pensar Oh, me voy a caer, me voy a caer Y la verdad fue bastante complicado tocar así mareado casi una hora Yo fue horrible Si hubiera tenido esos monitores in-ears antes no hubiera pasado eso Yo podría haber estado al costado de mi querido Hans Y no me hubiera afectado para nada ese crash reventándome la oreja Porque hubiera estado totalmente taponeado Otro pro es que se ven demasiado pro O sea tú llegas a tu casting con esto Y eso significa que obviamente no eres ningún chivolo pupín Otro pro más es que no estás obligado a estar estacionado frente a tu monitor de piso Estos in-ears tú los conectas a un body pack inalámbrico que vas a tener en la correa Y puedes moverte por todo el escenario con los audífonos acá Si tenemos que hablar de algunos contras de tocar con in-ears Para mi básicamente es que cuando estás en el escenario no va a sonar como estás acostumbrado Nosotros estamos acostumbrados a tocar con el monitor delante que nos manda una mezcla Pero estamos acostumbrados también a escuchar el amplificador detrás Cuando estamos con los in-ears puestos lo que vamos a escuchar es como suena el amplificador micrado Suena un poco diferente Suena como lo va a escuchar el público adelante Y es algo a lo que hay que acostumbrarse La verdad es que al comienzo es bien raro Otro pequeño contra que podríamos encontrar al momento de tocar con in-ears Es que te pueden aislar demasiado del mundo exterior Una vez toqué con Zen y toqué con in-ears Y yo veía al público que estaba Esancoreando y cantando y gritando al final de las canciones Y yo no escuchaba nada de eso Y era bien raro en verdad La verdad fue un poco triste Pero en verdad hay una solución para eso Pones un par de micrófonos mirando al público Y pides que eso te lo pongan también en la mezcla en los oídos Y solucionamos a poder escuchar también lo que está pasando afuera Ahora la buena noticia es que ya hay una marca Que está fabricando estos in-ears alucinantes En Perú Ellos son AIR Apúnten ese nombre Búsquenlos en Facebook Yo me puse en contacto con ellos hace un par de semanas Para que me fabriquen estos in-ears a medida Así que vamos a visitarlos Lo que vamos a poner esto Es un autobloc Es un bloqueador Es una espuma básicamente con un hilo Lo que está buscando esto es bloquear el fondo de tu oído Para que cuando insertemos la silicona Este haga de tope Y el hilo queda por fuera para que si por A o B algo no sale Lo retiremos Incline así por favor Tú me avisas que sientes molestia ¿Está lista o normal esta persona? Y ahí está la prueba Básicamente vamos a mezclar una silicona pastosa Es una silicona que se mantiene en estado neosólido Pero pastoso, ¿no? Lo que vamos a hacer es que la vamos a endurecer Para el proceso Pero para que eso suceda necesitamos aplicarle un catalizador Que la va a endurecer El catalizador que lo aplicamos aquí Y lo mezclamos Se mezcla rápidamente porque como actúa rápido Va a endurecer Y lo que queremos es que sea todavía cómoda A la hora de insertarla en la jeringa Que es por donde vamos a inyectar Así que con Que vamos a liberar un poquito de aire primero Y de aire aquí también Presionamos un poquito, siempre es bueno Para que adivinemos cualquier espacio extra Ya no escucha casi nada, ¿eh? Así ya está La silicona ya está un poco firme Ya no va a deformarse Entonces la liberamos Voltamos por aquí El pliegue primero de aquí Nos conoce como hélice Y luego giramos hacia adelante Con este otro lado Vamos a proceder a retirarla Liberamos aquí Y giramos Entonces la prueba de calzado Del shell Ya tenemos el shell transparente Como lo elegiste Entonces lo que vamos a hacer es Hacer una prueba de cómo te va quedando, ¿ok? Ok Entonces vamos ahí Esta es la forma en la que tú debes colocar El audífono en el futuro, ¿no? Eso es ¿Qué tal? ¿Cómo va a ser? Perfecto ¿Cómo va? Sí ¿Ahí es la? Perfecto Abro la boca y no se abre No se abre Exactamente Esa es la idea Vamos con la derecha, ¿ya? Hacemos lo mismo Y ahí, ¿qué tal? Bien ¿Alcanza bien? Los dos, perfecto Entonces ya con esto Solamente necesitamos poner los drivers Los componentes y todo Claro Bueno, yo hice la prueba De los diferentes tipos de Inears Antes de elegir por cuál irme Este es el modelo Ear 6 Pro Ellos tienen seis series La serie 1 tiene un driver La serie 2 tiene dos drivers Y así hasta el 6 El 6, este modelo tiene seis drivers Seis parlantitos de miniatura Metidos en cada uno de esos audífonos La verdad es que desde la serie 1 La que tiene un solo driver Ya suena mejor que cualquiera De los audífonos comerciales Y conforme van aumentando las series Va aumentando la cantidad De drivers que tiene cada audífono Los drivers son esos mini parlantitos Con un rango de frecuencia definido Hay drivers de bajos De medios y de agudos La serie 3 tiene tres drivers De bajos, medios y agudos Y la verdad es que ahí Está toda la definición Que podrías necesitar Y lo que pasa en la serie 4, 5 y 6 Es que empiezan a duplicar Esos drivers Hay dos drivers de bajos Dos drivers de medios Y dos drivers de agudos Estos in-ears de aquí Los Ear 6 Pro Tienen justamente Dos drivers de bajos Dos drivers de medios Y dos drivers de agudos Y según lo que yo pude apreciar Es que no es que aumente Tanto la definición Sino es más que Empiece a aumentar la potencia Dos amplificadores de los bajos Van a tener más potencia que uno Dos amplificadores de medios O de agudos Van a tener más potencia Que solo uno Y de alguna forma Da la impresión Que con un poco más de potencia Con un poco más de volumen También aumenta la definición Esos in-ears Suenan increíblemente Punches Y definidos No saben lo que es Escuchar Con esos in-ears Simplemente es una experiencia Increíble Entonces lo siguiente Que nos dan Es una ficha técnica En la que hay que elegir Primero Que color de Shell Ahorita hay unos ejemplos De blanco y de negro Que es lo que van aquí Los drivers Todo el circuito Del sistema Los dampers Que son los Tuners Le dicen en inglés No hay una traducción exacta Para nosotros Luego van los crossover Y toda la cablería Ya Y esto Yo lo puedo pedir Transparente O de cualquier color Claro, tú puedes solicitar Todo de color transparente Puede ser Cualquier color Translúcido O sólido Que es Ya el segundo paso La segunda elección Que tengo que hacer O tenemos que hacer Es el faceplate Esto es como La tapa Que va Aquí Y también puedes elegirla De cualquier color Ya sea estos glitters O transparentes Con colores O sólidos O sólidos Como este O del mismo color Claro Del mismo color Yo lo voy a elegir O transparente Acá hay por ejemplo El buen Ricardo Zárate ¿Qué es el segundo Ricardo? Acá ha mandado a hacer Su logo Entonces queda chévere Si se salgan a la oreja De Ricardo Van a ver algo así ¿Cómo es el proceso De pegar el faceplate Al shell? Lo que se utiliza Es la misma resina Que se usa para fabricar Es la misma resina Que funge el pegamento De adhesivo Entonces lo pegas Y se hace Con luz ultravioleta La luz ultravioleta Es la que lo termina curando O hace que La resina se endurezca Y quede como un pegamento Como un adhesivo Se pule luego Los excesos Ahí es donde entra El trabajo Pues mucho Del artesanal Digamos Porque esto no lo hace Una máquina En sí Sino que es guiada Por nosotros Y hacemos El pulido El acabado De los bordes Un pulido duro Digamos Y ya luego Un pulido fino Donde quitas toda imperfección Lo dejas liso Etcétera Obviamente acá va El conector En esta zona Entonces también hay que Hacer un corte aquí Y hay que perforar También el agujero Para que pase por ahí Toda la tubería Y el sonido La siguiente elección Que tenemos que hacer Es uno El color del cable Y dos La terminación Que queremos Esta es la terminación Digamos Número uno Y esta es la otra Y finalmente Tenemos para elegir Si es que queremos El case Este es el primero Es como Si fuera un case Pelican Y el otro Que pueden elegir Es este de acá Que es un poco Más compacto Y es el que voy a elegir yo Y este que es el tercero Es el que sale con la serie Uno y dos Es un poco más simple Pero igual Es una especie De tela reforzada Tiene su telita acá Para guardar Los accesorios Tenemos acá en IR Dos opciones Que yo traía Mis y Nears Y prácticamente Los desarman Y lo vuelven Vuelven a hacer Un molde a medida Para que sea exactamente El mismo circuito Pero a medida De mis orejas Y la segunda forma Es lo que nos va a explicar Ahora Renato La opción dos Es básicamente Ya elegir desde cero La cantidad de drivers Que tú quieras De acuerdo a tus Especificaciones O a tu especialidad ¿No? Si eres guitarrista Bajista Sonidista Cantante Lo que hacemos es Tomar la impresión Sacar luego La carcasa o shell Personalizada Ya no estas Que son universales Que usan espumitas O usan gomitas Como estas Sino ya Una personalizada Y lo que hacemos es Dentro de ella Te explico un poco Lo que tienes aquí Básicamente son dos Tecnologías de drivers Tienes estas Que están imantadas Se les conoce Como parlantes O drivers Dinámicos Y están hechos En base a una bobina interna Como cualquier parlante Grande de equipo Que conozcamos Tiene una membrana Y esta vibra Por el voltaje Que ingresa Y reproduce el sonido La salida Es esta boquilla Que ves acá Por donde tenemos Que hacer una tubería Hacia el canal auditivo Luego tenemos Los drivers De armadura balanceada Como estos Estos de acá No necesariamente Tienen bobinas Imantadas Y tienes drivers Como el que tienes En la mano Por ejemplo Este es un driver De medios Trabaja rangos medios Este de aquí Trabaja rangos agudos Y este trabaja Rangos graves Este de aquí Es un Rangos agudos Es pequeñito Y justamente Reproduce Frecuencias muy Muy agudas Y este de aquí Este es un driver De frecuencias graves Es una genera Súper chiquita La diferencia De estos Con los dinámicos Es que los dinámicos Manejan un rango completo Estos de acá Tienen especialización En ciertas frecuencias Que sean las frecuencias Más definidas Más definidas Exactas Y todo esto Lo tienes que meter Dentro de un Dentro de un shell Claro Esto va entubado Va entubado Luego va cableado Y más o menos Esta es una presentación Ya terminada Tienes tres drivers Tienes uno aquí Otro aquí Y el de abajo Sino que ya La tecnología Los comprime De esta forma Mira O sea Este de aquí Los metió Este de aquí Estos agudos Los metió aquí Y salen por un solo Y salen por un solo Conducto Qué chévere Poder ver esto Así abierto Hay una preocupación Que está Digamos Dando vueltas Ahí en el En la piel de Musical Que era sobre Que Estos materiales Podrían ser Tóxicos Si es que había Pintura de por medio Algo que se pueda Descascarar ¿Cómo es el tema Cómo es el tema Cómo es el tema Básicamente El material En el que se hace Esto aquí Y en cualquier parte Del mundo Es de una resina Hipoalergénica No tóxica Nosotros utilizamos Una resina Que se cura Con luz ultravioleta La luz ultravioleta Es la que lo endurece Es una resina Hipoalergénica De hecho Son productos importados No son productos locales Y No utilizamos pinturas Por encima Es decir No pintamos el producto Para que tome color El producto Se mezcla con tintas Que son Tintas Alimenticias Usadas para la industria Alimenticia Es decir Se pueden hasta hacer Dulces Con esas Con estas tintas Con estas tintas Es que se diluyen Las resinas Para tomar los colores Que buscamos Entonces no son En ninguna forma Tóxicos De hecho Hasta te los puedes poner En la boca Literalmente Y a una vez Hechos tus audífonos Y jamás Botarán algún químico O alguna cosa Que te haga daño Por eso es que Pueden ser insertados En el oído Y funcionar muy bien Y bueno Como pueden ver Estos son los in-ears Ya terminados En verdad Estoy demasiado feliz De al fin tenerlos Porque aparte De que el sonido Está espectacular El acabado Es demasiado prolijo Aquí les dejo Algunas fotitos Para que puedan verlos Más al detalle Yo creo que el hecho De que ya haya Una marca Que está fabricando Este tipo de productos Aquí en el Perú Es un indicador Que la industria De la música En este país Está creciendo Y eso es algo Súper positivo Y personalmente Creo que es algo Que hay que apoyar Quiero terminar Agradeciendo una vez más A AIR Por estos monitores Que en verdad Están espectaculares Y yo Estoy demasiado feliz De tenerlos Y me han dado Para ustedes Este polito Y esta gorrita De la vida De la vida Y no Y no De la vida Y no De la vida De la vida Tienen que hacer Lo mismo Que para Entrar Todos los sorteos Darle like A este video Compartirlo Dejar un comentario Chévere Y seguir la cuenta De Facebook De AIR Así que ya saben Mañana lunes A las 8 de la noche Este polito Y esta gorrita Van a ser sorteados En mi cuenta De Instagram Espero que les haya gustado Este video Yo soy Antonio Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo video Chau Chau